La palabra GIF significa Graphics Interchange Format. Ah, ¿verdad? En español quiere decir formato de intercambio de gráficos. Y no es nada nuevo. Fue creado hace 32 años. Se ha convertido en los últimos días una verdadera forma de comunicación. Vamos a trasladarnos al mundo de los GIFs. ¿Estás listo? Listo. Vamos. Bueno, pues ya llegamos. Ahora sí explícanos, Alfredo, ¿qué es un GIF? Claro que sí. Un GIF es una imagen en 256 colores. Que se ocupa principalmente para compartirlo en redes sociales. Esas imágenes duran muy poco, normalmente 5 segundos más o menos. Y en este caso puedes poner imágenes, animaciones o cualquier tipo de videos. Se ve que sabes muy bien qué es eso. ¿Cada cuánto haces un GIF? Normalmente uno al día, pero a veces más o menos. Hasta que estoy con la persona, ¿correcta? ¿Quieres hacer uno? ¡Sí! ¡Hay que hacer un GIF! Vamos a hacerlo. Para hacer un GIF de ustedes mismos se necesita tener un fondo sólido. En este caso, una pantalla verde y ponerse creativos mientras graban videos de entre 5 y 10 segundos. Ya después de que grabamos las imágenes, ahora sí hay que descargarlas y ponerlas en la computadora para que podamos tener un GIF. Claro que sí. ¿Qué es lo que se hace? Mira, en este caso ya tenemos en la computadora el video ya precargado y lo único que necesitamos hacer es activar un recorte de imagen. Ya está listo. ¡Guau! ¡Qué rápido! Algo muy importante que hay que decir es que para exportarlo hay que hacerlo en punto GIF. Es decir, esto es el formato que hace que se vea chiquitito y lo podamos usar donde queramos. Sí, claro. En este podrán notar que no hay un fondo. Es decir, que está la persona únicamente recortada con el movimiento como estamos acostumbrados a ver los GIFs. Sí, claro. En este caso nosotros decidimos quitarle totalmente el fondo y dejarle un fondo negro para poder compartirlo en nuestras redes sociales. Además, este fue improvisado pero resulta que fue el mejor, que es así como suceden los GIFs verdaderos. Algo sucede y luego los vemos ya para poderlos usar. Otra característica es que no deben tener audio. Es decir, son un loop. Se repiten, se repiten y se repiten. Esto es importante porque sirven para decorar algunos de nuestros videos e incluso para expresar cosas que no sabemos decir con palabras. Sí, claro. En este caso estamos haciendo uno para el 14 de febrero para expresar el amor hacia los seres queridos. Muy bien. Y como pueden ver, pues soy yo con el video que grabamos y le han agregado un fondo que también está animado para terminar de darle sentido a este GIF. En este caso estamos ocupando a Olga y Serge para crear un GIF bastante importante y divertido, aunque sea difícil de creer. Y se trata de una escena de Dragon Ball Z. Aquí lo que ellos hicieron es recortar mi rostro y el de Sergio para que podamos hacer la fusión. Listo, Olga. Ya quedó tu GIF. ¿Qué te parece? Me encanta y para que tengan sentido los GIFs hay que compartirlos y hacerlos virales. Muchas gracias. No, a ti. Sigan con mucho más aquí en Venga la Alegría. Venga la Alegría Venga la Alegría Venga la Alegría Venga la Alegría